Mi proyecto de tesis estoy trabajando en un sistema de encriptación por caos y básicamente es la misma idea que en otros sistemas de encriptación solo que en este aprovechamos características de los sistemas caóticos para generar el cifrado Estudiar una maestría en el TEC de Monterrey es un reto Por eso les recomiendo a los alumnos que están por iniciar que vean la maestría no solo como una oportunidad de crecer en el trabajo sino como una oportunidad de aprender nuevas cosas A corto plazo mis planes profesionales son crecer en el área, que es el software y participar en proyectos que involucren mi interacción con nuevas tecnologías ayudándome a entender de mejor manera todo lo que hago me ha ayudado a proponer soluciones diferentes a las existentes en el área del software embebido ¡Gracias!